Xavi Kamalich Ricardo Blume y la presentación del primer actor puertorriqueño Braulio Castillo Simplemente María Simplemente María Simplemente María Simplemente María es la telenovela peruana que más se recuerda el primer éxito masivo de la televisión era un libreto que no tuvo éxito en Argentina pero algo mágico ocurrió en el Perú la historia de la provinciana analfabeta que llegó a tener una casa de modas en París tuvo un éxito tan grande que el país se paralizaba todos los días a las 2 de la tarde para ver la historia de María Ricardo Blume tuvo una participación muy curiosa Costura, ¿sabes? Braulio, fuiste a ver al Ramón ¿No sería para averiguar tan solo? Claro que fue para averiguar Tú te sacrificas por mí, yo no voy a saberlo Y dale con el sacrificio Muchas gracias, María Todos conocemos bien a la jovencita que hace el papel de Teresa la fiel amiga de María Se producían tantas telenovelas por los años 70 que Mariela Trejos podía darse el lujo de trabajar en dos producciones simultáneamente Tras el rotundo éxito de Simplemente María que fue vendida en 15 países en Latinoamérica y Estados Unidos El Canal 5 decidió probar suerte otra vez con Natacha Cuando era tu sirviente me tratabas de usted Tenías para mí las mismas gentilezas que para una señorita ¿Quién te juzga no ha vivido lo que tú viviste para hacer al fin una mujer? Oh, Natacha Oh, Natacha Durante los 60 hasta inicios de los 70 las telenovelas eran grabadas en estudio Las cámaras y los actores rara vez salían a las calles En esta escena, por ejemplo Gustavo Rojo camina meditabundo supuestamente en una calle de Lima aunque en realidad no se movía de la misma loseta en el estudio y éramos unos magos y éramos unos magos ¡Lle ganamos, Natacha! ¡Oye! ¿Pero qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Le ganamos! ¡Le ganamos por un gol! ¡A la engreirita esa! ¡Raúl hizo los dos teléfonos! ¡No, no entiendo! ¿Pero qué es lo que pasa? Hija, yo no detengo pero un hombre es un hombre y una mujer es una mujer ¿Quién te juzga? No ha vivido lo que tú viviste para ser al fin una mujer ¡Oh, Natacha! ¡Oh, Natacha! Los años 60 fueron de auge para la producción nacional de telenovelas simplemente María y Natacha fueron un éxito internacional el Perú se preparaba para hacer una industria televisiva hasta que llegó el golpe militar en 1971 los canales son intervenidos se dictan serias medidas frente a los medios de comunicación los contenidos de las telenovelas eran revisados en la oficina central de información sin embargo Julio Alemán y Regina Alcover hicieron su propia revolución con el adorable profesor Aldao Alcover era el rostro juvenil en la pantalla su presencia en el adorable profesor Aldao la inconquistable Viviana Ortiguera y Gorrión la convirtieron en el ídolo de miles de jóvenes que la seguían por televisión ¿Una persona? y las personas vivimos tan mal en cambio las muñecas la pasan de maravilla te quiero Mariana te quiero no eres un hombre para una chiquilla las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sola la felicidad la única profesora que hay en este barrio yo soy yo mamá capacitada eh soy o no soy profesora si profesora de piano si hija hay que tratar de que esto salga mañana por la mañana pero que por hoy ya no necesitaré más de su servicio señorita Natalia perdón que torpe soy señorita Natalia esta es mi madre vamos mamá yo también me voy se hace tarde para comer hasta luego Nino y recuerda eh voy a comprar bastante carne pero eso sí si engordo y no puedo mantenerme en pie tú serás el único culpable chao adiós Blanca tras el éxito de Nino Osvaldo Catone es recibido en Lima como un héroe venía contratado para hacer una nueva telenovela en el Perú Borrión junto a Regina Alcover así Osvaldo Catone se quedó en el Perú para siempre te llaman Corrión te llaman Corrión llevas alegría en tu corazón te llaman Corrión te llaman Corrión llevas alegría en tu corazón